¡Hola amigos, hola amigas, hola amigues! Bienvenidos una vez más a Jam Session. Hemos vuelto. Nos tomamos unos cuantos meses de vacaciones y se acabó la joda. Estamos acá, se acabó la joda, se acabaron las vacaciones, se acabó el calor, se acabó el sol, la playa. Y estamos acá nuevamente en Jam Session. ¿Dónde podía ser si no? Acá en Jam Session disfrutando una vez más de la música, volviendo a la escuela. Está bien, nosotros ya estábamos un poquito grandes. Mirá Gerardo, tomáme, lo hacemos un plano de Gerardo. Ya estábamos grandes para ir a la escuela. Pero los músicos somos a veces un poco vagos, ¿no es cierto? Nos cuesta estudiar, agarrar los broli, empezar a estudiar armonía, estudiar solfeo un poquito. Bueno, este es un año donde hay que estudiar, muchachos, chicas, chicos y chiques. Entonces, estudien, agarren un libro, agarren el Hindemith, agarren el solfeo de los solfeos, ¿no es cierto? El carne barro, el cardeliquio, cualquiera de esos libros que vienen bien, saben un poco de armonía, a estudiar. Vamos a hacer, hoy vamos a hacer un programa, el primer programa del año, vamos a hacer un programa temático, un programa bien musical. Vamos a dedicarnos a hablar de armonía, de teoría, de solfeo, que no muerden. Los libros no muerden, hace bien, siempre saber es bueno. No ocupa lugar, porque el cerebro es más, en mi caso, que tengo así, dimensiones, ¿no? No ocupa lugar en la cabeza. Y aparte, está bien, la parte mecánica del instrumento que hay que tocar, es como ver los dedos rápidos, hay que... Eso está bien, es una parte. Pero con la parte mecánica solo no hacemos nada. Tenemos que ampliar nuestros conocimientos. Por eso, en el día de hoy, tenemos un erudito en el tema. Este tipo es profesor de la UCA, se estudió todo, es un tipo que además de grabar muchos discos y tocar con todo el mundo, y ser un gran compositor y ser un gran intérprete del piano, es un tipo que está abocado de lleno a la educación, a la parte educativa, a la parte didáctica de la música. Así que, amigos, amigas y amigues, tengo el honor de presentar acá en Jamses, nuestro primer invitado del año. Vamos a inaugurar el año con Darío Halfin. Bienvenido al programa. Un gusto de tenerlo acá nuevamente en el estudio. ¿Cómo te va? Sí, sí. Bueno, un gusto, ¿eh? Bueno, lo mismo digo. Un placer estar acá de nuevo, segunda vez. Muy contento, muy contento. Bueno, ¿y vos qué opinás de todo esto que conté? Opino que está buenísimo, que hay que estudiar, que estudiar y aprender no tiene por qué condicionar nada, ni limitar nada, todo lo contrario, tiene que servir para abrir la cabeza, para abrir el bocho, y que todo lo que pueda ampliarnos, ampliar nuestros horizontes musicales, tiene que estar en la vida de todo músico, para mí. Y bueno, también lo que estoy haciendo tiene mucho que ver con eso, con abrir el bocho, porque estoy haciendo un disco nuevo, que está por salir, que sale el 3 de mayo, que me produjo Tweety González, y que, digamos, me desafió a dejar de lado el piano, y dejar de lado la academia, eso es lo gracioso, que estamos hablando de toda mi historia, te estás deconstruyendo, como dice mi hija. Exacto, Tweety dice, sacarme la academia, después dijo otra que también es buena, de cambiar la lapicera, ¿viste? Como empezar a escribir con otra cosa, y me propuso hacer un disco que se va a llamar Lo que Nunca Haría, justamente, y que es un desafío de Tweety a que hiciera un disco empezando por programaciones electrónicas, sintes, cosas que para mí siempre estuvieron presentes en mi vida, sobre todo en cosas que hice mucho de música para cine, para tele, esas cosas, pero nunca fueron un punto de partida, siempre partí más del piano, de los arreglos escritos, de lo que yo estudié más. Y así que una investigación así grosa, un cambio de frente a una cosa nueva, y muy contento. Y hablando de Nunca lo Haría, me olvidé presentar a la Jam Session Band. Ah, bueno, por favor. Aparte lo veía acá al maestro Fabián Prado, a Cintiño. ¿Cómo va Prado tanto tiempo, eh? Prueba, señor Diego. Los trañamos por acá, por estas latitudes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Al contrario, lo tenemos acá, al maestro de las cuatro cuerdas, sombrero bombín y anteojos oscuros usaba los tres, Sergio Mayorano. Un placer, como siempre, volver a estar acá con músicos estelares, invitados especiales. Así que para mí, todo un honor. Bueno, vamos a la batería. Che, esta tenemos una especie de banda medio reemplazo, porque vamos a decir las cosas como son. Colzani está de gira hace varios meses, y Horacio Acosta anda por las Europas, Estados Unidos, África, se la pasa girando y nosotros estamos acá con Darío. No nos fuimos por Darío, justamente. En la batería, Horacio Acosta. Y Daniel Acosta. Acosta era, bueno. Acosta, claro. Vos estás Acosta de Colzani. Viviendo en la silla Colzani. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo anduvo el Tattoo Show? Estuvo bárbaro, no sé. Con Sergio o con vos, estuvo bárbaro eso. En la percusión lo tenemos al inigualable, al único, al magnánimo, Gerardo Stubrin. Gracias, gracias. Qué presentación. Bueno, ojalá disfrutemos y la pasemos linda este año. Un año y con muchas ganas. Bueno, es un año, viene un año musical, viene con todo este año. Bueno, Darío, ¿vos pensás que estudiar música lo hace más frío al músico? No, yo pienso que no. Yo, por lo menos, siempre lo que me pasó es que componer o arreglar o hacer las cosas que hago, las hago siempre en forma intuitiva. O sea, nunca perdí, el problema, yo creo que perder la frescura o perder la intuición es un problema de cada, está en cada músico y en cada persona, no es algo que pasa porque estudiás, es como que es ridículo. Claro. Es cierto que hay gente a la que le pasa, pero es una, como te diría, una elección prácticamente. O sea, si uno se mantiene como con la llamita encendida a trabajar desde la intuición, a trabajar desde el corazón, viste, de lo que tenés ganas de hacer, eso tiene que ser siempre el motor y los recursos que tenés, si son más, son más, si son menos, son menos. Y si no los tenés, los inventás o los aprendés para hacer lo que estás queriendo hacer. Y vos, en este caso, ¿qué le recomendarías a los músicos? Siempre pasa que vas a ver tipos que se tocan todos, que tocan varón, pero no tienen la menor idea de lo que es una cuarta aumentada. Ponele, ¿vos qué le recomendarías? Que vayan al conservatorio, que estudien por su cuenta. Yo creo que, yo recomiendo que cada uno tiene que hacer su exploración, digamos. También hay mucho músico torturado, viste, o sea, no está bueno eso. Cuando yo, como me relaciono sobre todo con músicos muy jóvenes, con los discos que produzco de gente joven o las clases que doy en la universidad para gente muy joven, tampoco está bueno el músico que está torturado porque tiene que aprender. Eso, viste, a mí me parece que no ayuda. Me parece que lo que ayuda es si conectan o en una institución o en forma particular o como sea, con gente que les pueda brindar herramientas que necesiten para... O sea, el arte es una expresión, eso es lo que no se tiene que perder nunca de foco. Pero, digamos, si uno no tiene algo claro que quiera expresar, tampoco va a saber cuáles son las herramientas que necesita. Bueno, vamos a hacer un tema, vamos a hacer un tema acá con Darío Halfin, de su autoría. ¿Cómo se llama? Se llama Dame el pie, justamente. Bueno, vamos a un corte con Darío y con el tema de él, de su autoría. Y dice... Dame el pie, para contar algo más Úsame dentro de tu extremidad Dame el pie, quiero tocar algo más Encontrar signos en la inmensidad Y en un silencio que no llevo a tiempo Fue el atismo de una claridad Y sé que donde se termine un tiempo voy a estar Y si me esquivo para estar contento Juiciando mi juicio de nulidad Caminaré con este esquirla dentro Enloquecerá, lo que será Dame el pie, para contar algo más Úsame dentro de tu extremidad Dame el pie, para contar algo más Y en un silencio que no llevo a tiempo Busco el atismo de una claridad Y sé que donde se termine un tiempo vas a estar Y si me esquivo para estar contento Viciando mi juicio de nulidad Caminaré con este esquirla dentro ¿Qué es lo que será, lo que será? Dame el pie, para contar algo más Búscame dentro de tu extremidad Dame el pie, para tocar algo más Encontrar 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 Volvieron a la escena Para demostrarle a las nuevas generaciones Cómo se construyó su leyenda Ya han ido distinguidos Construcción única y un estilo Que combina tradición, originalidad Y tecnología avanzada Guitarras Hackstrom INSAN INSAN Arquitectura y diseño de espacios acústicos Diseño, proyecto y realización integral De estudios de grabación radio y televisión Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño Mediciones y venta de materiales acústicos INSAN Ingeniería acústica Al servicio de los profesionales del audio Darío, me estabas contando antes Bueno, del disco este Que te está produciendo Tweety Pero además Vos tenés Sacaste un material hace no mucho tiempo Con una versión de Dulce Condena En una versión diferente Eso habla de un tipo Que tiene conocimientos musicales Porque pasó un tema de 4 a 5 O sea, una cosa rara Pero que suena Vos lo escuchás y queda bien Sí, bueno Fue totalmente espontáneo eso Como que una vez me encontré Por la calle cantando el tema Y cantándolo así De hecho me acuerdo Porque me compré una virome Agarré un papel Y me anoté lo que estaba haciendo Porque estaba haciéndolo en 5 cuartos Y como en swing Y ahí un poco Refrescando y recordando Esa letra Que no sé por qué me vino a la mente Un sábado a la mañana Se me ocurrió esta idea De hacer como un diálogo Con la letra del tema Entonces la convocé a Loli Molina Que es una genia Gran cantante Compositora Hicimos como la letra Como dialogada Digamos, ¿no? La estrofa de ella Dice Y está perdido solo En medio de la ciudad Yo digo Y está perdida sola Y es como que armamos Un pequeño diálogo Y a Andrés Calamaro Le encantó la versión Habló un montón de la versión Nos mandó todo un texto La verdad que fue increíble Porque realmente se copó mucho Y me mandó todo un texto Acerca de la versión Diciendo que superaba La original Y sí, sí Y después tuvo mucha repercusión Porque Spotify La puso de Como seleccionada Como lanzamiento destacado A nivel mundial Se usó en una novela De Polka Que era la escena Del casamiento De Suarco Con Julieta Díaz Como una escena culminante Pusieron el tema entero O sea, pasaron muchas cosas lindas Con ese tema Que también lo noté mucho Cuando viajé Porque claro Como tiene una cantidad enorme De reproducciones La gente en España Cuando se la gira En Colombia Como que enseguida Lo primero que conocían Era esa canción Entonces me pedían Que la toque Inclusive mucha gente Que por ahí no conocía La original Porque viste como es Generacionalmente Totalmente Por ahí pide de 15, de 20 No escucharon tanto de eso Así que bueno Lindo ese Es un disco que se llama La ilusión Que también salió Por Tweetin Records Que es el sello de Tweety Pero es un material Que había producido yo Digamos Y este disco Que voy a sacar ahora Lo que nunca haría Que aprovecho para contar Que lo voy a presentar El 3 de mayo Viernes Con entrada gratuita En la cúpula del CCK Va a haber un ciclo Ahí de De presentaciones De discos Y es el primer show De ese ciclo Así que Súper contento Y van a estar Todos los que participaron Porque a todo esto Después de que hicimos Todas estas cosas De las programaciones Como escucharon Lo que tocábamos Y todo ese trabajo Tocó Fernando Samalega Nada más ni nada menos Tocó Fernando Kawasaki Tocaron varios colegas jóvenes También genios Melina Mogilevsky Candelaria Samar Que cantaron coros Cantaron Los Ainda Duo Que son un grupo Que ahora está En super expansión Tocando en todos los festivales Estuvieron en el disco Haciendo una especie De bolero pop Que hice por ahí También Y así que bueno Se sumaron las firmas Digamos En el camino Primero arrancamos Con algo más minimalista Y electrónico Y después aparecieron Personas que aportaron A cada canción Ahora vos sos solista Solista con banda O solista solista De computadora Casi siempre fui solista con banda Y mismo en las giras Que hice que viajé solo Siempre terminé tocando Con músicos de cada lugar O sea siempre termino Armando cosas Sí igual puedo hacer Perfectamente Y he hecho algunos solos sets De hecho ahora En Uruguay Hice en el verano En un festival hermoso Que se llama Serenadas En La Paloma Toqué solo Y ahí si toqué solo Yo Ahí estaba tu doble Ahí estaba mi doble En la Serena En la playa Que ahí lo encontré Y ese festival fue hermoso Porque de ahí también surgió Grabar una versión Que grabe para este disco Que es una versión De Volver a los 17 De Violeta Parra Volver a los 17 Ah Volver a los 17 Exacto Pero también Hay un cambio de ritmo Bueno Es una obsesión Me puedo imaginar Con un artista mexicano Muy muy grosso Que se llama David Aguilar Que cantó conmigo Y que es un cantautor De La Hostia Que estuvo nominado El último año A 5 Latin Gram Un capo total Mirá vos Así que bueno Viene todo con Nos vamos a un corte Y en el próximo bloque Quiero que sigamos charlando Y vamos a tocar Perfecto Me parece perfecto Amigos No cambien de canal No toca botón Que ya volvemos con más Jam Session La música te mueve Te inspira Y te llena de felicidad Encontrate con ella En Baires Rocks Instrumentos musicales Audio E iluminación profesional www.baires.rocks Baires Rocks Somos música Día de la biblioteca Bueno, Darío, ¿cuántos proyectos que tenés ahí en el disco nuevo, muchos shows? Contame un poco ahora, estábamos hablando recién, de tu banda. ¿Cómo está, qué formación tiene tu banda? Bueno, ahora estoy presentando con la misma formación que grabé. O sea, los shows que hice presentando la música de este disco lo hice con Fernando Zamalea en batería, que también seguro está en la presentación. Con un tecladista joven que se llama Tomás Heppner, que es un capo y que me ayudó mucho también en todo el proceso de esta reconversión a la electrónica. ¿Es el que hace música de teatro? No, 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 Tomás toca en varias bandas. Tocó en una banda que se llama Limón, tocó hace poquito ahora tecladista de Lucio Mantel en un show que hizo en Lucina del Arte. O sea, viene, es re jovencito y viene ahí asomando. Como todos nosotros, mirá. Como todos nosotros, sí, casi, casi. Y viene asomando y es muy crack. Y después los invitados que participaron del disco, todos vinieron. Es como que se armó una especie de banda del disco, ¿viste? Es muy loco, pero también se fueron sumando por ahí en algún otro tema. Como te decía, Candelaria Samar, Melina Movileski, Los Ainda Duo. Entonces se armó algo muy lindo porque, sin quererlo, se armó como una especie de banda en torno a este disco. Porque yo la banda que tenía, del disco que hablábamos, de La Ilusión, la cerré cuando cerró ese proyecto, digamos, al meterme en la electrónica y todo. Claro. Yo tenía una banda que era con batería, bajo, guitarra, flauta, clarinete y cello. Los músicos increíbles. Ahora, vos cuando, viste que uno, cuando entiende lo que es la música electrónica, no es lo que mayormente se piensa que es la música electrónica de la discoteca. Música electrónica tiene otra excepción para los músicos, que tiene que ver con la generación de nuevos sonidos, nuevos ritmos. Explicame un poco cómo lo concebís vos. Bueno, eso es algo que también, charlando mucho con Tweety, y de por qué él me proponía hacer este disco, ¿no? Que él me decía, si vos estás, como que siempre un mismo instrumento te lleva un poco a los mismos lugares, ¿viste? Yo soy tan pianista, él me decía que lo veía mucho con Cerati, eso. Como siempre, viste, comprarse un instrumento nuevo, comprarse un aparato nuevo, te saca de eje, ¿viste? Te saca de tu zona de confort. Entonces, por ahí con el piano es cierto que yo ya tengo muy claro para dónde voy, ¿no? Es mi octavo disco este que estoy haciendo. Entonces, digamos, hice tanto con el piano, como pianista de otros, como arreglador. Entonces, en esa faceta yo voy para un lugar. Y entonces, moverse y salir de otra cosa es muy diferente. Y lo que es cierto es que en la electrónica se abre un poco el camino a lo infinito. Vos en el instrumento tenés un timbre, o cambiás de instrumento y tenés otro timbre. En la viola es mucho más abierto, porque también con los pedales y con las cosas hay mucha más apertura también a una especie de infinito sonoro. Pero con los cintes y los teclados, viste, mueves una perillita así y ya es otra cosa. Vos cuando decís, mueves una perilla y cambia. ¿Cómo haces eso en vivo para que conserve ese sonido del disco? Bueno, yo lo que tengo acá, que habrán escuchado en el tema que toqué, es que toqué como cinco sonidos diferentes. Lo que tengo es una cosa que se llama MIDI Yak, que es como un MIDI interno del live, que lo que hace es mandar información, o sea, darle una información a la canción en el momento que yo quiero. Entonces, si X tecla lo que significa es dejar de tocar este instrumento y empezar a tocar el otro, cuando sucede eso en el tiempo, cambia el sonido. O de repente, cuando sucede eso en el tiempo, se abre un filtro. Cuando sucede eso en el tiempo, entonces tengo automatizado un montón de cosas. Automatizado, pero no sale dos veces igual. No, no, sí sale dos veces igual los cambios de sonido, pero hay cosas que, no, lo que yo decía es a la hora de grabar, que por ahí ahora sí, ya está todo automatizado con los sonidos que tengo acá y todo, pero a la hora de grabar vos moves un poquitito un filtro en un instrumento analógico y después no vuelves nunca más. Ahora, me llama la atención, vos siendo pianista, te vengas con... Sí, pero sabés que probé todos los que hay y las teclas de los controladores suelen ser malas. Hay muy pocos controladores con teclas buenas. Y este lo que tiene es que tiene una respuesta, Ah, mirá. Muy buena en respuesta de sonido, ¿viste? Sí. Y en general los controladores, chicos, digo, ¿no? Son bastante malas, bastante malas. No tiene el veloz. Entonces esto tiene el mini. Claro. Y después hay otra cosa, que yo me pudrí. Yo viajé mucho tocando, viajé, hice dos giras a España, hice gira a Colombia, hice, bueno, Uruguay. Salí bastante y era una patada. Problemas con cada aerolínea, problemas con no sé qué, problemas con seguir instrumentos en cada lugar. Entonces en algún momento fue como bueno. Te quiste y se te resuelve todo, yo siempre lo digo. Exacto, sí, o cantante, no más fácil. Che, tengo acá, Darío, un presente por haber venido al programa. La mejor escuerda nacional es Martin Blues, que ahí la cámara me va a tomar, que está tardando mucho, ahí está. La mejor escuerda nacional es Martin Blues, que no se oxida, no se desafina, no se corta, para toda la vida, esto es para vos. Bueno, próximo disco de viola. Ahí está, próximo disco de viola. Tiramos todo esto. Te voy a recomendar un par de lugares. Primero, cerveza, tenés que ir a Granada, que está en Núñez 3299, acá cerca. Las mejores cervezas de Buenos Aires, cervezas artesanales. No voy ahora. Tapeo, te vas ahora, después de grabar te vas ahí a Granada. Después, un lugar que venden muy buenos teclados, vos que sos tecladista. Baires Rock, que está ahí en Marcelo T. de Alvear, creo que al 1400, por ahí. Es una casa de teclados, sonido, de todo, pero muy buenos precios. Gracias, Darío, por compartir tu música con nosotros, por venir a este primer capítulo del año. Qué bueno, así en la apertura. Un honor, la verdad que para nosotros también un honor. Amigos, nos vamos a ir disfrutando de la música en vivo, de este excelente invitado. Se lo vuelvo a repetir, los libros no muerden, estudien, pónganse las pilas, hagan música, pero también estudien. No es solamente mover rápido los dedos así, con eso no alcanza, hay que saber música. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Estamos acá? Amigos, amigas, nos vamos y nos vemos la semana que viene con más Jam Session y gracias por acompañarnos. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, Me quedo con lo poco que queda, yo entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación, Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, Me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Cada corazón merece una oportunidad, Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Y está perdida sola en medio de la ciudad.